¿Qué digas? ¿Quiénes son los periodistas en Sobrao acá en Salto? ¿Quiénes son los mercedarios? ¿Mercedarios? Creo que no hay ninguno, ¿no? ¿O hay algún mercenario? No, no son todos de acá, algunos no han sido de la Fuegra, pero... ¿Quiénes son los que cobran para tirar para un lado o para el otro? Estela no es de Mercedes, eso es de Colonia, Estela Botí. Dolores. Ah, de Dolores, andaba por ahí, andaba. ¡Mercenario! ¡Ah, mercenario! Que viven de la política y que hoy estoy con este, mañana con aquel le tiro este, siempre discurre acá, que esto con el otro. A mí, gracias a Dios, que me revisen de arriba abajo y a vos también. Porque por más que vos sos zurdo, sos zurdo legal, sos lo que da la frente y ahora... No, yo soy zurdo biológico, que es distinto, no es una cuestión legal. Ah, vos eras biológico, toda la vida entendí que era... No, es biológico.